Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. El día que me fui, me fui amándote. Para todas las fanlovers que nos están viendo, obviamente, la ejecutiva, ¿qué tal? ¿Qué tal somos sus amigos primeras? ¡De banda, la ejecutiva! ¡Y así será! Bueno, platíquenme un poquito qué están haciendo aquí en nuestro estado de Chiapas. Porque yo estoy muy contenta, la verdad, de que estén aquí otra vez, de nueva cuenta, por supuesto. Pero bueno, esta ocasión, ¿a qué se ve, Renato, sin luchita? Pues igual, saludando a todos los medios, saludando a ti, saludando a toda la gente de aquí de Chiapas. Este, dando promoción a nuestro nuevo sencillo, le traemos y seguimos promocionando a que le interprete a nuestro compañero Jerry Corrales. Ya no regreso, aunque ruegues, no regreso. Me repugnes, no regreso. Me repugnes, no regreso, ya estás muerta para mí. Ya no regreso, tus mentiras sin especios. Me he ido hasta luego. Me repugnes, no regreso, lárgate de aquí. Y después del día que me fui, volví a ser feliz. Hola, ¿qué tal? Somos los vocalistas de banda, La Ejecutiva. Queremos mandarnos un saludo muy afectuoso a todos nuestros fans. Acá del estado de Chiapas, le mandamos un beso, un abrazo, gracias por todo el apoyo. Claro que sí, así es y así será. Efectivamente, venimos aquí al estado de Chiapas a grabar nuestro nuevo video. Ya es la segunda vez que viene la banda a grabar acá a Chiapas. Y pues nos sentimos contentos, ¿no? Chiapas es como nuestra segunda casa. De aquí es nuestro jefe, Juan Carlos Espinosa. Y nosotros decimos que la banda Ejecutiva es sinaloense de nacimiento, chapaneca de corazón. Así que por eso nos gusta venir tanto acá, en muchos lugares muy bonitos. Y sobre todo, pues nos sentimos como en casa, ¿no? Estar aquí en Chiapas. Y que la última vez que vinieron a filmar uno fue un boom la canción. Es correcto. Exactamente, y les brindó millones de reproducciones. Y yo creo que va por el mismo camino, ¿no? Así es, fue el tema de... Y es que tal vez Jerry fue el que le tocó subir ahí mil escaleras. Tres mil escaleras. Tres mil la pobre. Un freo, un freo de escalera que es duro por tener que grabarlo ahí en el aguacero. Un lugar muy bonito que tiene aquí en Chiapas. Bueno, seguimos aquí con nuestros amigos de banda Ejecutiva. ¿Qué les parece si les hacemos unas preguntas súper rápido antes que se vayan de nuestro corporativo? Hola, que se vayan a la corporativa. Ahora sí. Bueno, chicos, platícanos cómo nos fue con su visita, qué tal los trataron. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Como siempre, un honor, un placer estar aquí en La Gorda y en Zapurupero. Siempre, la verdad, estamos muy agradecidos con su apoyo. Siempre traemos La Gorda en el corazón. ¿Solamente? Sí, Zapurupero. Igualmente, la verdad que somos muy contentos, la verdad. Agradeciendo todo el apoyo, como siempre nos han dado. Entonces, cada uno de los sencillos. Y ahora, pues con esta nueva adquisición. Muy feliz. Muy feliz y muy contento, realmente. Muchísimas gracias. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan visitado. ¿Para dónde van ahorita? A seguir con la promoción, a seguir con los medios. Y bueno, para nosotros siempre ha sido un placer y un honor. Y después de aquí vamos a Loxo a comer algo, porque ya no hay mucho tiempo. Ok, bueno, pues muchas gracias. Les deseamos mucho éxito. Y bueno, esperamos de los prontos por aquí. Vale, vale. Gracias. Bueno, esto fue Banda La Ejecutiva. Aquí en nuestros compartidos de Zapurupero. Ya saben, chicos, si no estuvo en Zapurupero, seguro no ha sucedido. Esto fue el reporte exclusivo. Corresponsales. Zapurupero. Desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Zapurupero, seguro no ha sucedido.